¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy volvemos con las fases. Ya sabéis que me quedé enganchado la 2060. Bueno, he hecho cambios, en fin, me gasté 100.000 de oro para ascender personajes y demás, así que vamos a ver. He estado indagando y en teoría la 2060 se pasa con esta fase. He hecho pruebas antes de probarlo ahora y efectivamente sí que es verdad que funciona bastante bien. He estado a punto de pasármelo más de una vez, así que voy a intentarlo a ver si es cierto. Ahora ya definitivamente voy a dejar el combate hasta el final. Vale, aguantan bien. Pero aún así me cuesta. Vale, entiendo que va a ser un poquito de RNG y me costará como 3 o 4 intentos. De todos modos, vamos a ver. Seguimos. Vale, veis, ahora parece ser que funciona algo mejor. El de abajo me tanquea bastante. Químico también. Pero, madre mía. Vale. No me sirve. Metemos a mi Sherry. Acabo de empezar a grabar y ya se me está yendo la voz. Bueno, esto es increíble. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ahí está. Mira, pues gracias a Sherry consigo pasarme la 2060. O sea que lo que he visto por ahí de usar X equipos no me ha servido de mucho, la verdad. Vale, pasamos a la 21. Ahora en teoría es cuando se desbloquean los T1, ¿no? Lo que hace que aumente de rango el equipo legendario y demás. Esperemos a ver. ¿Qué me dices? ¿A que me das cositas? Pues perfecto, dame cositas. Yo te las acepto. No puedo subir a Sherry, ¿no? Aunque sea un poquito, pues nada. No pasa nada. Seguimos el siguiente capítulo. Y nos vamos directos a la 21, ¿no? Muy bien. ¿Veis? Y aquí ya se desbloquea el... ¿Cómo se llama esto? Equipo legendario, ¿no? Vale. Da la probabilidad de encontrar materiales de mejora de equipo legendario mediante autobúsqueda tras superar la etapa 21. Esto pues lo que hace es, una vez ya tienes mejorados los objetos legendarios, pues le sube el tier, ¿no? Vale. Vamos a ver que, por cierto, si alguien sabe cuál es el tier máximo, que me lo diga, porque la verdad es que para mí esto es nuevo. No, por favor. Combatir. 21-1. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. A zombies. A zombies y a tres tontitos de estos. Muy bien. A ver qué piense. Aquí pillo a estos dos tontitos y a este. Y reflejo, pues sí, creo que lo voy a dejar así de momento. Perfecto. El de abajo ha muerto. Los de arriba también. Y ahora quedan dos zombies sueltos, ¿no? Vale, perfecto. Pues ya estaría. Vale. Para empezar. Está muy bien. Pasamos a la siguiente. 21-2. Está este y creo que es más rápido atacando que yo. Vamos a seguir. Como siempre digo, si no está roto no se cambia nada. Vale. Obviamente aquí no... Voy a dejarlo, pero... Ojo. Me sirve... Al final me va a matar. Cabrona. Joder. Casi ya la tenía ya. Vale. Voy a intentarlo otra vez. Igual. RNG. Y me beneficia. Vamos. No, ahora va a ser peor que antes, ¿no? Efectivamente. La primera como que medio funciona. Luego ya no funciona nada. Vale. Cosas que tengo que quitar. Cosas que tengo que cambiar. Si hago así... Pillo a estos dos. Y al del medio. Vale. Ahora necesito a alguien aquí delante. Meto a Rosita. Reflejar daño me da igual porque este va a avanzar y lo voy a pillar con Abraham. Sí. Así que ahí arriba puedo meter otra cosa diferente. Vamos a meter... Vamos a meter a Chloe para que me dé ese plus de crítico que me haga matar a los que coja con Abraham. Ahí está. Los cuatro de abajo. Y se quedará el de arriba solito. Y mira. Si que se me muera nadie, pues perfecto. Así me gusta. Muy bien. Pasamos a la siguiente. 21.3. Está más de lo mismo, solo que es al revés. Ahora el tío este está arriba, así que se quedará la gordita de abajo aislada. Efectivamente. Y ahora la machacamos, ¿no? Entre todos. Vale. Pues pasamos a la siguiente, entonces. 21.2. Perdón. 21.4. Guapo. Va bastante rápido, con la tontería. Uy. Rosita adelante. Esto es un problema, ¿eh? Uy. Rosita adelante y Sebastián. Dios, qué asco. Vale. Estoy pensando, ¿vale? Porque se me ha ocurrido meter a Laura debajo. Es decir, quito a Magna, pero entonces pierdo la velocidad. Y abajo meto a Laura, que no va a hacer mucho más que coger a este, pero me la va a matar enseguida. Voy a intentarlo, pero que vamos, que no va a funcionar ni de coña. A ver. Está algo distraída, la mata enseguida. Además sigue llamando al perrito. Nada. Fuera. No sirve. Vale. Ay, Dios, el perrito, ¿eh? El crítico este tal. Vale. Tengo una idea. Como esta va a tirar hacia el frente contra mi Rosita y este lo voy a pillar con Abraham. Aquí, esta posición queda vacía. Sacrifico el crítico y meto a Eugene para que distraiga, porque como nadie le va a atacar, pues estoy tranquilo en esa parte. Y me preocupa este. Así que, a lo mejor, meter a Shane, si es que le da tiempo a meter escudos. Me pueden venir bien esos escudos, a ver. Se ha quedado protegiéndose, no mete escudos, que es lo que me temía. Pero si os dais cuenta, Ezequiel, perdón, Eugene está arriba y es el último a morir. Eso está bien. Eso me da pistas. Con lo cual, quitamos a este. Vamos a meter a Andrea, ya que la tengo en legendario plus. Digo yo que algo hará, ¿no? Contra el Sebastián. La verdad es que no hace mucho daño. Se distrae con ella, pero no lo suficiente. Fuera. Ay, Dios, acabo de caer. Ay, acabo de caer. No me lo puedo creer. No, no, una tontería. A lo mejor si pongo a Abraham aquí, pillo a estos tres y ya la cosa cambia. Quita a Jesús. Este avanza hacia adelante. No le voy a matar, seguramente. Tairis ahí. Abraham, pues si Abraham tiene que estar delante, me obliga a meter a Magna para tener velocidad y poder pillarles. Si no, no. Vale, golpeo, pero aún así... Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, pero... Ya está, hombre. Tres contra uno. No, no. Ahora sí, claro. Si es que... Ahí estaba. ¿Qué es que me empeceño? ¿Me empeceño? Me empeceño. Me obceco, que ya no sé cómo decirlo. Me obceco en jugar de una manera y no me doy cuenta de que tengo la solución delante. Vale, 21-5. Ahora sí, me empeceño. Ay, Dios. Vale, hacemos así. Seguimos. Dios. Qué manera de joder la lengua. Vale, seguimos. Seguimos. Abraham se me muere. Queda solo Eugene, que obviamente, pues, el solito no va a poder. Vale. Vamos a hacer un cambio de posición. Listo. Pillo estos tres. Bueno, pillo cuatro realmente. No, pillo tres. Sí, es verdad. A ver, bueno. Se han ido los más peligrosos, ¿no? Ahora solo queda este. Tres contra uno. Mierda para cada uno. Ya estaría. Bueno, ya estaría. Espérate, Dios mío. Cómo tanquea ese beta, ¿no? ¿Qué es? ¿El beta legendario? Vale. Pasadísimo. 21-7. Ah, esta es fácil. Dos iguales aquí. Meto a Abraham en medio. Pillo a estos dos. A este. Este que ha avanzado hacia adelante también lo pillo. Pongo aquí a esta. Y el daño que se coma a este lo refleja aquí. ¿Quién va a pegar más fuerte? ¿Rosita o va a sí mismo? ¿Qué más da? Nada. Esta está facilita. Muy facilita, de hecho. Siguiente. 21-8. Muy bien. En este caso. Hacemos así. Y reflejamos el daño directamente a Sherry. Y esperemos que se muera así. Sí, se muere fácil. Vale, vale. Cae, cae, cae. Ya está. Perfecto. Pasamos a la siguiente. 21-9. Bueno, pues ya solo quedan dos. Bueno, ya empezamos. Sebastián ahí. Desde aquí no le pillo. Desde aquí. A ver si se... ¿Qué te tengo que coger de los huevos otra vez? Desde aquí sí que le pillo. Pillaré solo a él. Pero es un sacrificio que tengo que hacer. Rosita contra rosita. Siempre mejor. Porque a Terry se lo va a fundir. Velocidad voy a necesitar. Porque Abraham está en la parte trasera. Y reflejar el daño de aquí y allí. Voy a intentarlo. Pero me parece a mí que no va a ser lo mejor. A ver. Me saca. No, 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 no. Esto no funciona. Kate. Pero vamos con Chloe. A ver si ese crítico me ayuda. Vamos, vamos. Buah. Buah, buah. Ese queda el solito para todos, eh. ¿Qué? Ah. Sí. Bueno. A ver. Tiene sentido. Kate aquí. El daño de aquí lo reflejo aquí. Vale. Tiene sentido. Y alguien que golpee fuerte. Aquí voy a probar con este. Que no lo uso nunca. Ya que lo he subido un poquito. Vamos a probar. A ver. ¿Cuánto tarda en morirse? Me ha tardado mucho en morir. Pero bueno. A ver. Vale. Vale. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Vale. Pues ya lo he conseguido. Muy bien. A ver. Claro que soy el mejor. La última por hoy. 21.10. Bueno. Una Abraham. Vale. 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 Su Abraham y mi Abraham. En teoría están a la misma par. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a necesitar. Hostia. Que hay muchas cosas que pensar. Mi Abraham abrazará a estos tres. Y el suyo abrazará a estos tres. Vale. Con esta hago pum pum allí. Pum pum allí. Pero. Este me joderá a Abraham. Tengo. Voy a probar esto. Pero estoy pensando en Lake. Y creo que va a ser la mejor opción. Oh. Espérate que los he pillado yo. Sí. Pero está claro que. Necesito a Lake. Necesito a Lake. Para proteger a mi. A Abraham. Y que golpee. A ver. Sí. Pero. Misión no. Rosita. Igual le hace perder tiempo. Además. No. Pero soy débil ahí. Cagadón. Vamos a ver. Vale. Vale. Ha perdido bastante tiempo arriba. Me jode bastante. Me jode bastante su Eugene. No le va a dar tiempo a curarme. De hecho al de arriba no le da tiempo ni a meter el escudo. Vale. Hago así. Vamos a ir cambiando cositas. Pam. Esta puede llegar a enajenar a este en un momento dado. Vale. A ver así. Y pues. Este que cure ahora. Es que se me mueren. Me matan enseguida. Tío. Yo no sé ni lo que digo. ¿Cómo es posible? Voy a meter a Chloe. A ver si ese crítico me ayuda. A matar abajo con Abraham. Vale. He matado a Abraham. Vale. Esto ya ha cambiado algo. No significa que vaya a salir bien. Pero. Porque obviamente no va a salir bien. Ni de coña. Va a salir bien. Pero ahí está. Vale. Pues solo se me ocurre una cosa. Equipo especial. Tengo a estos dos precisamente sin equipo especial. Que bueno. Dirás. Y. 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 La puedo meter. Dora el de combate. Aumenta la recuperación de PS. De parte de terceros. Ta ta tal. No. Esto de aquí. Me aumenta los PS. Y la evasión. Gana un escudo. Que bloquea daño. Ta 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 tal. Vale. Esto puede estar interesante. Y esto que hace. Tasa de reducción físico. 7%. Tasa de crítico. 8%. Aumenta la velocidad. En 15 puntos. Rete 3 segundos. Al acertar con un crítico. Aumenta la velocidad. En 20 puntos. Esto si me conviene. Si aumenta la velocidad. Significa que puedo meter. Más rápido. Los muñequitos. Entiendo. Vale. Y a esta. No me deja. Tengo que hacerle clic aquí. Ahí está. Presionado. Vamos a mirar los stats. Donde era eso. Aquí. Ataque de defensa. Tasa de crítico. 25%. Velocidad 7. Evasión 51. Voy a meterle evasión. A ver. PS evasión. Gana un escudo. Que tal tal tal. Vale. Igual ese escudito. Me puede hacer. Que aguante un poco más. Etcétera. Etcétera. Vale. Vamos a ver. Si cambia algo. Porque ahora. Tengo unos pequeñitos. Buffos adicionales. Digo yo. Que en algo se notará. Vale. No veo que se note mucho. La verdad. De hecho no se nota nada. Pero. Como es RNG. Digo yo. Que en algún momento. Algo. Si que se debe de notar. Venga. Va. Seguimos. Venga. En este tampoco se nota. Ay Dios mío. Creo que el que más me está molestando. Es Eugene. Porque me distrae los personajes. Y no consigo matar. ¿Ves? Ahora me está distrayendo Abraham. El RNG en mi contra. Todos vivos. Otra vez. Vale. No quiere. Vale. Pero teniendo en cuenta. Que ya tengo el equipo hecho. Lo que voy a hacer. Es cambiar de posiciones. Pongamos que ahora. Quiero que este esté aquí. Claro. Y a quien pongo delante. Para que tanque. Ninguno de estos va a poder tanquear bien. Así. Pillo a Abraham. Y pillo a Eugene. Pero. No. Es que no me va a dejar pillarlos. Porque está el. Este delante. Los medio pillo. Bueno. Sí. Oye. No ha ido tan mal. No. Sorpresa. Sorpresa. Que me sale mal. Pero. Bueno. Es una opción. Está bien. Igual esto me hace replantearme. Cambiar al. Al químico. Vale. Ahora me sale peor que antes. Porque el juego es así. Está así hecho. Meto. A mi Sean. Que para todos es. Lo mejor. Y para mí nada más que sirve. Para hacer perder tiempo. Pero bueno. Ojo. Ojo. Ojito. Es que me la lían. Voy a hacer lo mismo. Y ahora van a morir todos. Y de ellos no va a morir ni uno. ¿Por qué? Porque el juego funciona así. Ay. Se me queda el de abajo. Tío. Que no lo pillo. Vale. Si esto funciona así. ¿Por qué no iba a funcionar así? Vamos. 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 Animando aquí como una animadora. Vamos. 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 Ojo. Me lo paso. ¿Por qué me lo paso? ¿Qué pasa? Que el vamos, vamos, vamos funciona. Pues nada gente. En fin. Me quedo la 21.11. Para la próxima vez. Para el próximo vídeo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo espero que os haya servido. Y nada. Ya sabéis. Darle like. Suscribir si no lo estáis. No entiendo nada. Me lo he pasado al final. Pues yo que sé. RNG. Como siempre. Así que nada. Ya sabéis. Darle like. Suscribíos otra vez. Porque una vez no es suficiente. O sea que os suscribíos. Y mejor para mí. ¿Vale? Nada. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.